Un audífono que me tenía muy emocionado, el C-Audio Rinko. Este fue tuneado por Z-Reviews, que no soy el más fan de sus videos porque son más largos que la cuaresma, pero me cae bien el chavo, entonces dije, vamos a probar su audífono. Este es un audífono que es híbrido, trae planar, magnético y dinámico. Aquí lo vamos a ver. Empezamos por la construcción, es muy buena. A mí eso sí me gustó y es pequeñito. Bueno, no diría que pequeñito, más bien es como de mediano a pequeño. Está muy bonito. Este audífono normalmente tiene un precio de 100 dólares, o sea, este sí ya es caro. Que por el precio, eso sí, creo que lo que menos me gustó fue el cable. No es un mal cable, pero está muy delgadito y se enreda. Y la verdad es que para un audífono de 100 dólares, sí fue así como de, ay, me sentí medio estafado con el cable. Este, ahorita para el review se lo dejé, pero normalmente yo lo estoy usando con otro cable, este, balanceado que por ahí tengo. Cuando lo compren, les van a regalar su muñequita. Hay una versión en blanco, si compren el blanco, les van a regalar la muñequita blanca. Como ya vieron, este es el estuche que trae, está muy vaciado, es como si fueras a dar una joya. ¿Qué trae por dentro? La verdad es que, les digo que si bien el cable me decepcionó, la cajita está bien, se ve que es rendidora. Trae su instructivo, ahí se me cayó una tarjetita, ahorita la recojo. Trae este stand, lo puedes poner, como para tener de decoración. Ah, mira, lo hubiera puesto, luego lo pongo para otro video. Eso sí, ¿qué es lo mejor que incluye la caja? Las eartips que trae, son unas eartips propietarias o hechas por ZReviews para este audífono. Y la verdad es que son una joya, así me encantaron. Déjenme la saco. Esta es la pequeña, que para mí es demasiado pequeña. Pero digo, si son de oído pequeña, está bien la mediana, que está bien. Y a mí la que me quedó fue la grande. Bueno, son tan buenas, que ya me he de pedir otras para tener de repuesto, porque los probé con el rinco y con otros audífonos, quedan perfectas, están muy bien. Bien, ahora sí, a lo que todos querían ver, la prueba de sonido. ¿Vale la pena pagar 100 dólares por este audífono? Aquí empieza. ¿Eres basshead? Te va a gustar, porque tiene unos graves, pero de veras súper potentes. Muy bien hechos, me gustaron. Sin duda es la mejor frecuencia que tiene. Si no eres basshead, vas a sentir que es demasiado. Yo la verdad tengo los dos gustos. A mí me gusta la variedad, entonces yo tengo audífonos de todas las firmas. No necesariamente basshead es mi favorita, pero obviamente que si andas en la calle y traes música y te quieres distraer, claro, no tanto para que te atropellen, pero para distraerte, estos son muy disfrutables. Medios. Aquí empieza lo raro del audífono. Sí se llegan a tapar con los graves, porque sí son muy potentes. Voces femeninas están bien, voces masculinas oyen algo lejanas. Yo no sé por qué, yo sentí que las voces están un poquito alejadas y sí le falta detalle en los medios, pero obvio, quieres un basshead, lo que te importa son los graves. Entonces, aquí viene todo lo más extraño, los agudos. Los agudos traen mucho detalle arriba, lo cual me gustó. No molestan, así es que si usted es susceptible a los agudos están muy bien, pero aquí viene mi gran pero de este audífono. Y el por qué en el título les puse que tiene muchos altibajos. Si ustedes son de esa gente audiófila que busca tener una buena posición en los instrumentos, este no lo tiene. Está muy raro. Yo no sé qué tiene, sobre todo en las frecuencias como medias altas altas que, por ejemplo, hay canciones que yo me sé de memoria, que hasta cuando hay paneos, y en este suenan bien raros. Si empiezan a escuchar música que tiene ya más de 4 o 5 instrumentos, está curioso porque, por ejemplo, hay audífonos que se empiezan a congestionar. Hay uno que a mí me encanta, que es el Team Hi-Fi T3 Plus, que si quieren luego lo traigo al canal. Que ese cuando son muchos instrumentos se congestiona, entonces oye como todo medio abultado, pero digo, a mí no me molesta. Este no, este no es que se congestione y que suene todo junto, sino que como que todo suena por todos lados. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo quieren para gamer, si son competitivos no les va a servir, porque está muy mal puesta. La verdad es que yo hasta cuando los probé pensé que traían defecto de fábrica, porque yo había visto un montón de reseñas y todo el mundo decía que eran los mejores base head audiófilos y no sé qué. Y la verdad es que yo creo que si eres audiófilo, este no va a ser para ti, porque vas a querer una buena imagen y no la tiene. Para películas está bueno. Este me puse a ver una película aquí en Star Plus. De hecho, estaba viendo el día de la independencia para probarlo y suena bien padre, ¿no? Cuando el down y la explosión y todo. Pero digo, igual, este, para eso sirve bien. La verdad es que lo quise jugar para video, usar para videojuegos y no. Me puse a investigar el por qué, porque yo dije, ¿qué tal? Que si viene defectuoso, ¿no? Porque de veras que la imagen es muy extraña. Los instrumentos oyen por todos lados. No sabes dónde está cada instrumento. Insisto, a partir de cuatro o cinco instrumentos. Si escuchas hip hop, este, electrónica, que no son teclados, pero hay una batería, un grave, un bajo, estás súper. Todavía llegué a escuchar un poquito de metal aquí. Y ahí es donde empieza como, ah, ya, si quieres poner una banda o clásica o algo, olvídalo. Este, no, jazz tampoco. Les digo, me puse a investigar. Encontré un reviewer en YouTube que le pasó lo mismo que a mí. De hecho, si lo quieren buscar, se llama The Honest Audio Field. Es en inglés. Entonces, cuando lo escuché, le dije, ah, bueno, no es mi audífono. No parece que sí, realmente ese es el problema de este. Y, pues, bueno, fui a la fuente, que como les dije, es de ZReviews. De hecho, aquí viene su logo. Y creo que ahí es donde viene el problema. Él explica en su video, que aparte dura como media hora. Entonces, de aquí a que lo encontré. Te explica que era la firma que él quería, pero que no le hizo caso a las frecuencias ni a las gráficas. Que digo, yo tampoco soy de ver gráficas, ¿eh? Si se fijan, nunca les he puesto aquí una gráfica. Yo soy más de lo que escuchamos. Y creo que ahí cometí un error, porque se me hace que está como un poquito mal diseñado. Porque sí, la imagen es muy extraña. Es muy rara. Entonces, recomendado. Fíjense que, les voy a poner aquí una imagen. La están viendo ahorita, para que vean en la tienda donde yo la compré. ¿Y cuánto me costó? Lo compré hace como dos o tres meses en una oferta de Aliexpress. Y acabé pagando $45. Por esos $45 dólares, sí vale la pena. Son muy divertidos para andar en la calle. Yo los estoy amplificando en la calle, precisamente con este, que es el FIO VTR-5. Y la verdad es que está, está muy divertido. Pero, insisto, si tú eres un audiófilo que busca tener todo, no va a ser para ti. Es simplemente si quieres algo divertido y a lo mejor para ver películas. Así es que, recomendado. Sí, por $100 dólares, no lo sé. Y, honestamente, yo no pagaría $100 dólares por él. Bien, el 1111 de Aliexpress. Probablemente lo puedan conseguir por el precio que yo les puse aquí en la imagen. Aprox. Por ese precio, yo diría que sí. Llegando a $70 dólares, no lo sé. Porque por $70 dólares se pueden comprar el Syngot EA500, que a mí me encantó. Y también trae muy buenos graves. No es Basehead, pero trae buenos graves. Entonces, pues, ahí les dejo esta reseña. Ojalá les haya gustado. Si ya lo tienen, díganme cómo suena. Y si lo llegan a comprar en el 1111, me dicen si les gustó o no les gustó. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Próxima semana, o próximo capítulo, no sé cuándo vaya a salir. Les traigo algo de Blon. El Blon, me parece que se llama Z300, el que trae el dragón. El cual hizo el tuning HBB. Ahora andamos con reviews de reviewers. Y ya les diré en ese video si vale la pena o no actualizar a ese si tienen su Blon BN03. Que básicamente, así fue como lo promocionaron. Así que nos escuchamos en el próximo programa. Dejen su like, suscríbanse y adiós. El Batallón.